Xangó nació después de Ogún y por boca de su padre se entera del incesto que había cometido su hermano y él trató de buscar la venganza a Ogún. Existe un pataquín donde Ollá abandona a Ogún por Xangó. Es de aquí de donde nace la rivalidad entre todos los dioses, Xangó y Ogún. Y Ollá queda seducida de las danzas de Xangó. De aquí en adelante es la guerrera que acompaña a Xangó en todas sus guerras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!